Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Sin duda una de las mejores noticias de estos últimos días nos la dio la panterita Alverellis. El delantero hondureño del Girondins de Burdeos regresó a casa después de más de un mes hospitalizado. El equipo francés también mostró cómo la panterita llegó a visitar las instalaciones del club para saludar al personal, cuerpo técnico y sus compañeros futbolistas. Respecto a su vuelta a las canchas de fútbol, aseguran que todavía es demasiado pronto para decir el día que podrá volver a jugar. El catracho Romel Kioto, jornada a jornada, está demostrando una buena forma física, que lo ha convertido en el goleador de su equipo. El romántico dijo presente en el marcador en la última victoria 3x1 del Al Arabi en Arabia Saudita. En el minuto 36 anotó su cuarto gol en lo que va de la temporada. Sin duda que sus números van en ascenso. En la tabla se ubican terceros con 48 puntos y podrían conseguir el ascenso directo a la primera división. Con tan solo 20 años, el catracho Alenis Vargas está cumpliendo su sueño, con el Sporting Kansas City que ha confiado en su talento como delantero. Los celestes se impusieron con marcador de 3-1 sobre el Toronto FC. Alenis demostró su potencia para anotar en el minuto 83 del encuentro su primer gol en la MLS, con apenas 5 minutos de haber ingresado al encuentro. Su equipo se ubica en la tercera posición de la conferencia oeste con 9 puntos. El futbolista del Olimpia, José Mario Pinto, ha vivido una serie de extrañas situaciones con Reinaldo Rueda en la selección de Honduras. Para evitar que el volante del Olimpia caiga en lo anímico, Pedro Troglio ha tomado una medida. Y es que habló con él para decirle que no puede bajonearse porque lo ocupa al 100. Es que no creo que lo haya dicho por los jugadores de Olimpia. ¿Por qué jugadores lo van a decir? Ustedes acá todos nombraron al pobre Pinto. ¿Quién le hizo en la era vasca el gol a Jamaica y el gol a Haití? ¿Fue Pinto o no? Entonces es jugador de selección. Enseguida le dijeron Pinto porque Pinto salió a los 40 minutos del primer tiempo. Hay jugadores que a veces les cuesta adaptarse un poco más que otros, hay otros que se adaptan más tarde, hay algunos que no se adaptan nunca, hay algunos que aprovechan la oportunidad, otros que no. Yo te voy a explicar esto porque esto es claro. La convocatoria es de 32 jugadores y Pinto no está. Se lesiona Palma, Pinto entra en la lista de 32, pero si no estaban los 32, ¿cómo va a estar entre los 23? Es normal que estuviera entre los 32 y no entre los 23, va otro. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos. Recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!